¡Acompáñame! ¡Vamos! Hola muchachos. Sí, ¿cómo estás? Bueno, mi gente de Gordia Flaca, ya estamos aquí en el estudio. Hoy es un día especial. Viene Hillary Clinton. ¿Y sabe quién más viene? Prince Royce. Viene a cantarle Happy Birthday. Bueno, los voy a dejar porque tengo como 300 globos para inflar. ¡Ay! ¡Chau, chau!